Me he preparado una cosa para comentar contigo para que nos riamos. Pero para que nos riamos, ¿no? Sí. Te he visto muy seria hoy, me dice. Te he visto hoy muy seria, muy apagadilla y he dicho, lo tengo esto para comentar. Lo iba a comentar yo solo, pero digo, esto con mi Marina... Ah, que lo vas a compartir y todo. ¡Qué mono! Sí, porque sé que esto te va a encantar. Este tuit es de hoy. ¿Esto qué es? ¡Ay, Dios mío! A ver, esta es Isabel Ávila, supuesta amante de Antonio David. Según ella, amante de Antonio David siempre la ha negado. Pero es una señora que lleva toda la vida recordando según ella, que echó polvos con Antonio David. O sea, esto es que a mí me parece de los personajes más patéticos que se han arrastrado por este programa. O sea, una cosa es que tú quieras, imagínate, ¿no? Que tú seas cantante, que tengas voz, que tengas talento y hagas todo lo posible porque te llamen de un sitio y porque te llamen de otro, ¿no? Para buscarte la vida, ¿vale? Pero otra cosa es que tú te estés ahí rogando, rogando y arrastrándote para que te llamen porque te has acostado con un famoso. Según tú. Porque el otro... Javi, Javi, mañana te van a pasar a tener contestación y yo también salgo aquí en la pantallita. Ya verás que bien. Vamos a salir en su tuit. ¡Qué monos! A mí el indio, le mando un abrazo, que el indio me ha ayudado a recopilar estas capturas porque, claro, yo estoy bloqueadísimo y cuando lo he visto le he dicho, indio, por favor, mándame la recopilación porque esto es divertidísimo. Hoy hace tres años, sin tener ni idea de lo que vendría después, yo solita decidí hablar. Fue el principio del fin. Y te pongo aquí un trozo de tráiler de cuando ella fue al programa. Otra vez. Lleva la cuenta del aniversario exacto, de la fecha exacta, a cuando ella participó. ¡Ay, ay, ay! Espérate. Ha subido eso. No, pero ¿qué es esto? ¿Por qué sale así? Como orgullosa. Espera, 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 espera. Por favor, chat, chat, chat. Marina, Marina, chat. No, ¿qué, qué, qué? Lerto y lerto y que te vas a mear de risa, Lelo. Por favor. Es mejor de lo que yo me esperaba, Lelo. Ups, me recuerdan que hoy, hace un año que volvía de nuevo a Sálvame Fiti. Hablábamos de predicadores, separaciones, amantes y cuernos. Y orgullosa lo dice. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, pero se hace un montaje con el logo de Telecinco Axie en la mano. Pero a ver, es que es, o sea, a ver, esto es lo que nosotros catalogamos un poco freak, un poco freak. O sea, son los personajes friquillos de la profesión que hay siempre. No es ni personaje tampoco, no llega, o sea, no se eleva a esa categoría. Una persona que en un momento dado fue a dar un testimonio y ya está, ¿sabes? O sea, pero que parece que sigue viviendo de ellos como, y sigue con esa rabia en Twitter. No sé qué tipo de frustración personal tiene. No vuelvan a llamar, ¿no? O sea, porque si ya están incluso vetados los personajes porque sigue arrastrándose así y todo el tiempo etiquetando a Telecinco, etiquetando a Sálvame como pa' que digan ¡Ay, que no nos acordábamos de esta mujer! Ahora que estamos llamando a todo el mundo que sea contrario a Antonio y David, vamos a llamarla. O sea, ella lo que pretendía era que la llamaran. Pues, bueno, en Twitter se divierte, ¿no? Por lo que veo, no sé qué lástima. ¿Qué lástima a mí? Aquí te está diciendo que en el 2022 hace un año y entonces, ¿por qué en el tuit de hoy hace tres años? Porque ha ido... Ah, pero no, pero no es claro, porque ahí se volvía de nuevo. O sea, que ya había ido otra vez. Es probable, sí. Iría en septiembre y en octubre. No está nada mal. Dos mil euritos. La experiencia de su vida, ¿eh? Totalmente. Esto es el 5 de agosto. O sea, esto fue el mes pasado que ya me dirás tú por qué saca este tema con ese hashtag. El padrazo, postdata, hicieron este show para quitarme de en medio de televisión y no poder seguir desmontando. Para quitarme de en medio como si ella fuera una habitual de la pequeña pantalla. Es que es increíble, tío. Es que de verdad. Es que de verdad. Oye, estoy empezando. No sé. Qué bueno. Es que me cuelo por... Es que es muy fuerte. Ay, de verdad. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Comparte la portada de Olga y dice hashtag apoyo Rocío 23. Y mira qué portada. Como con la cara tal. O sea, muy respetuosa. ¿Esta fue la última portada? Sí, sí. Esta fue también. Sí, que me respeta y que me da mi sitio. Sí, recordemos que sí. La OA dándome la razón públicamente aunque sé de buena tinta que por privado ya me la dabas. Chúpate esa, apenas. Pero mira, mira, por favor, deja este tuit aquí. Solamente por como se refiere. Fíjate la personalidad que tiene hoy la gente tanto en un caso político como en un caso tal como en un caso sin trascendencia como este. La personalidad que tiene la gente que esta señora pone la OA porque la llaman todos ahí OA y al otro le llaman penas y ya tiene que ser una más del rebañito. ¿De qué color es la carpeta? Verde, aunque sea roja, ¿no? Verde, ya es verde. O sea, fíjate tú la forma que tiene de referirse, ¿no? Ahí te dice el tipo de persona sin personalidad y sin vida y sin criterio que es y otra vez con la de maltratadora o sea, es que es como qué pérdida de tiempo hija de energía colomona que es no se podría ir a trabajar o a pasárselo bien es que yo no lo puedo entender de verdad es que me parece de verdad, ¿eh? Madre mía. Dice Sé de buena tinta la tinta el maestro Joao La tinta No No, yo creo bueno, sé de buena es que mira es que mírala es que de verdad Esa tal Isabel No, me dice Jers ago Qué fuerte esa tal Isabel Menuda sinvergüenza la tía Solo quería televisión por un bocadillo de chope Era sándwich No, hombre Además, mírase se apunta al boom de los hashtags de NutriaGate CaretasFuera ApoyoRocía Apoyan, no apoyan nada Dite la pela Esta gente es la que menos valores tiene del universo Tú no apoyas nada que tenga que ver con algo bueno O sea, esta lo que apoya es volver a Sálvame o entrar a GHB Y te pone Claro, esa es la oportunidad Sí, no, pero no lo va a hacer porque Supercha es Antonio David y Antonio David no se habla si no estaría Si no estaría No, pero estaba aquí pensando coño, si están los personajes ya vetados y ya Sálvame no existe ¿Por qué es lo que se está arrastrando? Claro, la idea de ella será que algo algo por ahí un gran hermano Claro, por ahí ve ella Pero ya no Bueno, los vetos van fuera O sea, los vetos yo creo que van ahí fuera que eso es algo que tú y yo discutimos Sí, no, no, pero sí pero tú llevas diciéndomelo un año y no van fuera A ver, es que no es cuestión de tres días Ah, vale En algún momento Ah, en algún momento seguiremos aquí en tres años Vale, vale, vale Y parás aquí para yo decirte Ve, Mariana Mira, la gente dice La gente dice ¿Creéis que Antonio David ha estado con esta chica? A ver Yo me puedo creer que hayan tenido un afer o un lío ¿Por qué no? La chica es mona A mí sí ¿Por qué no? A ver Yo ahí sí que en ese tema ni por uno ni por otro Hombre, a mí sí me pega la verdad Pero bueno Yo no te digo ni que sí ni que no porque yo no estaba Yo lo que te digo A ver, puedo pensar Puedo pensar que algún tonteo como mínimo Puedo pensar que ha sido algún tonteo pero que ella lo exagera Eso es lo que yo creo Ah, hombre Pero eso por supuesto para estirar el chique Claro, hombre Yo, o sea, tú imagínate Vamos a ver, Marina Yo siempre cuando voy a hablar de alguien intento ponerme en su pelleo ¿No? O sea, tú imagínate que tú te acuestas con un famoso y quieres que te llamen de la tele para tú contarlo para que el otro te rechace O sea, es que No, pero es que eso se ha arrepentido muchas veces O sea, cantidad de veces Alguien ha tenido un afer, un lío mujer u hombre entre ellos Una ha ido a contar la plata y la otra persona lo ha desmentido Uno porque estaba casado que es un clásico O sea, aquí ya no te puedes fiar de los matrimonios idílicos No te puedes fiar de nada porque el 90% es falso todo Pero tienes que tener un poquito más de amor por ti, ¿no? Eso sí La dignidad la perdió Pero la perdió en el primer momento y la sigue perdiendo O sea, es como hija para allá Pero ella sigue Entonces a mí esto no sé No habrá encontrado No sé si no tendrá o será feliz o no tendrá una vida Escúchame Estás citando aquí a Gran Hermano del Tirón Mira, a Gran Hermano 8 ¿Ves? ¿Ves? Se está metiendo con los dientes de la Marta ¡Qué feo! ¡Qué feo esto, ¿no? Y además fíjate Fíjate hasta qué punto se deja mal ella misma que pone La Riesco Pistas El picadero malagueño del Trinca Multas Es que, de verdad Y los dientes de la examante De la examante Se refiere ella como la examante Entonces Si a Marta se refiere como la examante ¿Cómo se define a sí misma? Con respecto a Antonio David Es que no Es incoherente y es del coeficiente 60 O sea, de verdad te lo digo O sea, es que Madre de Dios Sí, por favor Quítanos de aquí porque es que me da hasta vergüenza Madre mía ¿Sabes si el marido de la maíta ¿Ves? Trinker World Es que habla como si fuera una friki Una más de estas de Twitter Frustrada Habla como si fuera colaboradora de Sálvame para que O sea, dice las mismas cosas que se dicen en la fárica de la tele como queriendo que con esas te llamen O sea, es como diciendo Mira, mira, eh Que me sé el guión Que me sé el guión O sea, qué patético, eh Qué triste Sí, pero es que ahora mismo si es un poco inteligente que lo estoy dudando sabe que no tiene cabida Si Sálvame siguiera si el tema siguiera por supuesto que todavía puedes entender o como hacía el maestro Joe en su día que, bueno, no sé si sigue haciéndolo que eran 24-7 en Twitter arrastrándose el peloteo máximo que es que yo eso no lo soporto la gente y más cuando es falso me da como penita, ¿no? Me da penita toda esa gente en plan hasta dónde llega por una silla por un tal no sé Será mejor vivir con dignidad supongo El maestro Joe lo consiguió y se ha mantenido ahí mucho tiempo siendo un trinker porque al final yo creo que estos sí que son trinker yo creo que estos son los más trinker Bueno en fin mañana nos contestará ya verás Javi ya me has metido en el lío Javi Javi